Radio Disney 92.1 te pone más cerca de las estrellas de la música que más te gustan. Antes de que termine el año, podrás estar presente en la primera fila del concierto de Camilo, mis manos tú. Hola, soy Camilo y te espero en la primera fila de mi show. 28 y 29 de diciembre, Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sigue escuchando tu radio porque en esta ocasión, Camilo te mirará a los ojos. Camilo llega a nuestro país y tienes muchas oportunidades de estar presente gracias a Radio Disney. La radio que te escucha.